...que se encuentra en Washington, para conversar sobre su partido, sobre las cinco encuestas, tres encuestas, una encuesta de CPI, una encuesta de la Universidad de Lima, una encuesta de la opinión pública de la Universidad Católica. Y también para que nos informe sobre su participación la próxima semana, junto con Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas, en la sesión inaugural en Londres, sobre el medio ambiente y su protección. Doctor Alejandro Toledo, muy buenos días, un gusto saludarlo. Raúl, muy buenos días, un placer saludarte a ti, a Patricia y a gusto. Hubo tiempo que no conversamos, doctor Toledo. Así es cierto, yo creo que también a veces les pasa y excluyen. No, mentira, Raúl. No, estábamos esperando su respuesta a Alan García, que lo calificó, que sí, que no. No, en fin. Pero está usted evidentemente en otras cosas. No obstante que en realidad se avanza en el tema político en el Perú, como usted bien lo sabe, es decir, estamos ya entrando a la regla primera en materia de elecciones municipales y regionales. Y sobre eso quería preguntarle, ¿qué piensa usted y qué va a hacer Perú Posible al respecto? ¿Presendará candidatos o no? Claro, Raúl, Perú Posible en su congreso de elección de sus nuevos dirigentes en diciembre acordó participar en las elecciones regionales y municipales de este octubre. Y, consecuentemente, en este momento están trabajando intensamente en la identificación de candidatos del partido, en posibles alianzas con movimientos regionales. Perú Posible no va a nombrar un candidato desde Lima, para Lima o para las regiones o para las municipalidades. Vamos a trabajar con los liderazgos de las regiones y de las provincias. En el caso de Lima todavía no está decidido, pero es probable que tengamos un candidato. Pero eso no está decidido todavía. Entonces vamos a participar en las regiones, estamos muy intensamente preocupados en enraizar Perú Posible como institución. Y eso es el trabajo de ahora. ¿Y presentarán candidatos a la municipalidad de Lima, doctor Leo? Le decía, Raúl, que es muy probable que Perú Posible presente un candidato si es que Lourdes Flores no va. Yo creo que Lourdes Flores es una candidata extraordinaria a la presidencia de la República y, por cierto, al municipio de Lima. Ahora, justamente en ese punto es donde la cosa está un poco difícil, porque definitivamente no le está yendo bien en las encuestas a la doctora Lourdes Flores. Ella está en permanente duda si acepta o no, después de haber sido candidata a presidencial, jugar ya en una liga menor, como es la municipalidad de Lima. Y en todo caso, ¿cuál sería su consejo? ¿Qué le aconsejaría a ella que decidiera? Yo conozco a Lourdes por muchos años. Ella ha participado en la lucha por recuperar la democracia muy activamente. Fue mi embajadora para el extranjero en ese proceso de lucha. Ha sido muy activa. Yo creo que yo conozco sus cualidades. Tiene su capacidad empresarial, no solo pensante, su capacidad empresarial, pero obviamente es una candidata fuerte a la presidencia de la República. ¿Quiere aconsejo? Yo no estoy en condiciones de... Podemos intercambiar opiniones, pero no... Sería una candidata de lujo en ambos casos, yo diría, Raúl. Doctor Toledo, muy buenos días. Patricia, buenos días. Hacerles dos preguntas puntuales. ¿Qué tan fieles son sus militantes y no van a salir corriendo como están saliendo de otros partidos? Y la pregunta es, ¿qué opina de la candidatura de Jaime Veigl, que ya tiene 6% en Lima, no es un porcentaje nada despreciable? Bueno, mira Patricia, Perú posible es un país, es un partido relativamente nuevo. Acaba de cumplir 15 años, me parece que estamos construyendo un partido moderno que responda a los nuevos retos que el mundo presenta. El tema de la pobreza, el tema de la exclusión social, el tema del crecimiento económico sostenido, en democracia, con instituciones democráticas fuertes e independientes. Repito, instituciones democráticas independientes. Y obviamente el tema del calentamiento global. Ahí está centrado el énfasis y espero que estamos tratando de meterlo fuerte. Estamos entrando al mundo digital muy aceleradamente. Entonces yo veo que si hay participación, tenemos líderes jóvenes que se están preparando fuera. Yo espero tener lealtad al partido de parte de los militantes de Perú posible. En lo que respecta a su segunda parte de su pregunta, Patricia, no, mira, es un tema que deben comentarlo los candidatos. Yo no lo soy. Yo estoy más preocupado por la lucha contra la pobreza y la exclusión. En democracia, Patricia, todos son libres de postular. Claro, esperemos que sea una candidatura seria. Porque luchar contra la pobreza que involucra a 12 millones de peruanos, esa lucha es un asunto serio, no es un asunto de chacota, ni broma. Es un asunto de gran envergadura. Por eso espero que todos puedan participar en democracia y eso es despedida. Esas son mis reflexiones, Patricia. Presidente Toledo, muy buenos días. A gusto, muy buenos días. ¿Qué condiciones tendrían que darse en el país y en su vida profesional, etc., para que decida ser candidato a la Presidente de la República en el año 2011? Bueno, mira, yo estoy muy absorbido, a gusto, con el tema de mis compromisos internacionales. He asumido dos nuevas responsabilidades aquí en Washington. Tres, en realidad, la Fundación del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia. Estoy en el Centro de Investigación de Política Pública, el Brookings, y estoy en el Centro de Altos Estudios para Asuntos Internacionales de la Universidad de Charles Hopkins. Y este es uno de los compromisos de mis conferencias en el mundo. Estoy saliendo pasado mañana para Londres. Esto es un compromiso, por ejemplo, acabo de asumir este compromiso en el directorio de este Un Mundo Joven, que está auspiciado por el arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, y el premio Nobel de Bangladesh, Mohammed Yunus, y el secretario general de Estados Unidos, Kofi Annan. Esos son mis compromisos. Y yo estoy luchando en este tema de la pobreza, reducir la exclusión, con crecimiento y en democracia. Esos son los temas que me preocupan. Acabamos de entregar la agenda social a los líderes en ejercicio en Portugal desde el último diciembre. Eso me tiene absorbido a gusto y sí es cierto que me absorbe una gran parte del tiempo tratando de que el partido crezca, se fortalezca como institución, que tengamos nuevos líderes renovados, que sean capaces de enfrentar a los retos que están. En eso sí, y ahora con el mundo digital yo los sigo y los monitoreo muy de cerca. Quiero que ustedes sepan que yo escucho radio y programa todos los días. Nada más, donde esté. Donde esté. Gracias. 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 Gracias.